Vamos a iniciar esta sección deportiva hablando de nuestros atletas que nos representaron en las Olimpiadas de París 2024 específicamente de Arturo de Lizer, el colonense que nos representó en ese juego de atletismo de los 100 metros planos nuestro compañero corresponsal en Colón, José Félix Ortiz, pudo tener una entrevista con este atleta donde dio sus impresiones que tuvo en estos Juegos Olímpicos y también dio algunas ideas para mejorar el atletismo en Panamá Sé que lo podía hacer mejor, ahora toca tocar la experiencia de París, trabajar más fuerte y la meta en Los Ángeles vienen cuatro años de mucho trabajo para llegar a Los Ángeles en las mejores condiciones posibles Allí en París fue muy bueno, fue muy bueno el grupo de atletas que estábamos de Panamá hicimos literalmente una familia, tratamos de representar al país de la mejor manera todos trabajamos muy fuerte para dejar a Panamá en alto fue una experiencia muy bonita, estábamos en los mejores del mundo en mi prueba de 100 metros había casi 75 atletas y salir allí y primero ganar mi primera serie fue muy bonito fue muy bueno, una gran experiencia que quiero utilizarla como de empuje a lo que se viene más adelante hoy en día en Panamá como atleta de alto rendimiento quizás para mí no sea lo más beneficioso para mí lo más importante es permanecer fuera del país por la competencia, por el juego pero yo me aclamo por la nueva generación, por los nuevos deportistas que vienen detrás que quieren coliseos dignos, que quieren prepararse de la mejor manera para darle gloria al país y a la provincia ¿Qué llamaron también a San Deportes? Que vean, que vean que Colón hace falta muchas cosas en Colón se habla mucho de la pandilla, se habla mucho de muerte pero todo eso viene a raíz de que Colón necesita lugares de esparcimiento para que los niños se puedan esparcir